Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo cambiar el fondo de pantalla en Cubot King Kong 7. Para eso abrimos la aplicación Ajustes y luego en Ajustes buscamos la pestaña Pantalla, está aquí, una de las primeras, luego pulsamos aquí Fondo de Pantalla, si no aparece esta opción pulsamos Avanzado para ver más opciones, seleccionamos Fondo de Pantalla y aquí podemos poner un fondo animado, aquí un fondo preinstalado, aquí seleccionar una de las fotos de la galería, vamos a poner una de las fotos de aquí, por ejemplo esta, después de pulsarla podemos ajustar la imagen, por ejemplo así y pulsamos aquí arriba Establecer Fondo y aquí podemos cambiar el fondo de pantalla de inicio, Home Screen, Debloqueo Lock Screen y bueno, cambiar ambos fondos a la vez, Home Screen and Lock Screen, pulsamos entonces la última opción, vamos a cambiar ambos fondos y ya está. Como ves el fondo de pantalla de inicio ya está cambiado y el fondo de pantalla de bloqueo en este caso también. Muchas gracias por ver el vídeo, déjame tu comentario abajo, suscríbete al canal, hasta luego.